Por fin tengo WW2K16, ahora vamos a probarlo, es la primera vez que lo voy a probar, lo tengo digitalmente Y finalmente, después de 5 años, vuelve LISO para probar el WW2K22 Griten chicas, griten Por fin tengo el WW2K22 y extrañaba decir esto porque la última vez que lo probé fue en el 2017 y ahora lo voy a volver a probar Pero esta vez no voy a usar la voz de ardilla porque en realidad es que no tengo ganas de hacer mucho el payaso Así que ahorita está pasando la intro de la WWE, que no la voy a poner porque si no me cae derecho a ese autor y termino como Carlos Banks Wow, que bonita intro de la foto de Rey Misterio y su jueguito, que hermoso, ¿no? Se la rifaron, wow Así que como les comento, esta es una versión de prueba porque el juego aún sigue descargándose Pero ya lo puedo probar ahorita y va a ser como un adelanto para ver las primeras impresiones Lo he comprado el juego a 150 soles Como les comento, es de forma digital y lo voy a poder jugar cuando ya esté descargado al 100% Y esto es como una previa, ¿no? Ahí vemos a Diamond, a Roman Reigns, a Viki Y acá vemos que podemos escoger estos luchadores Y vamos a poner a Roman Reigns Y que comience esta partida Vamos a luchar en round Y no va a haber entradas porque en la versión de prueba es limitado hasta que no esté descargado todo el juego completo, ¿no? Entonces, a ver cómo va ¿Qué tal se ve? Rey Misterio vs Roman Reigns será el primer combate que voy a hacer En este juego de Rikorduli vs K22 Aún no tengo idea de cómo se juega, pero son las primeras impresiones A ver, es Rey Misterio Y contra Roman Reigns Reigns me voy contra las cuerdas Me estaban comentando que ahora se esquiva las llaves y los golpes con triángulo, ¿no? Y me asorta con salvo en nada Todos los botones se han cambiado, si no me equivoco Y amigos Qué buenos gráficos, la verdad Está bastante impresionante porque el cambio es notorio Se buggeó Y se buggeó Y... a ver, aquí corro con L2 Con L2 se corre Con triángulos se esquiva Con X... me habían dicho que este juego es Una jugabilidad arcade En la cual, este... En la cual, este... Tenías que presionar varios botones para hacer ciertas cosas A diferencia de otras versiones que Con un botón hacías muchas cosas, ¿no? Ok A ver, de hecho puedo percatarme que el movimiento de cámara Ha cambiado, ¿no? Ah, mira También esquivo con X Ah, mira, también esquivo con X Ah, mira, también esquivo con X Está... El cambio es notorio Uy, qué bonito Me gusta, me gusta Con la palanquita lo paro Y... Y... No sé qué voy a hacer ¡Oh! Un triángulo se esquiva, ¿no? Ok Muy bien A ver, vamos a intentar buscar altura Pues vamos a la tercera cuerda Y en el reino estero Y... ¿con qué se cubre? No lo dejé ver A ver, las señales con las flechitas Eso veo que se mantiene Muy bien Muy bien Me gusta Se nota Que han trabajado en el juego O sea De la última versión a esta Se nota un cambio brutal Y eso me gusta Ok A ver, vamos a volver a buscar altura Y... Más adelante se va a venir, este... Un gameplay más detallado Donde voy a examinar el juego de forma completa Ah, mira, se puede esquivar por acá ¡Oh! Me hice su... Super punch Eh... Ah, se está en inglés Pero bueno, vamos a presionar todos los botones Y que sea lo que Dios quiere Ah, con X, ok Así se sale de la cuenta Y el Rey Misterio dice que no Como les comento, es la primera vez que estoy jugando Aún no domino el juego Eh... Los controles han cambiado Los gráficos han cambiado Los gráficos han cambiado La cámara de... El juego ha cambiado Me gusta bastante Y el cambio es notorio Creo que realmente Si vale la pena Porque hay una transición de cambio De la última versión a esta versión de juego Entonces vale la pena Más aún porque el Rey Misterio es el protagonista Y la imagen de este juego, ¿no? Ya estaremos probando el Showcase Y todas las cositas más Cuando el juego lo tenga descargado Al 100% Ahora buscamos altura y nos tiramos Y muy bien ¿Cómo será la cuenta? Con círculo Uno, dos Y Roman Rey dice que no Cuenta más rápido Le dice Rey Ahora vamos a ver Con L1 Nos salimos del ring, me parece Ah, mía, qué bonito Si presionas L1 Se coge de la cuerda Y si presiona dos veces Me imagino que sale No, tampoco Ah, qué bonito Mira ha cambiado Con L1 Se agarra de la cuerda Ya si presionas cuadrado Se tira, ¿no? Recién estoy aprendiendo a jugar Así que por favor Espero que no me critiquen El juego todavía ni sale El juego sale el 11 Pero yo ya lo tengo Porque me he comprado la versión deluxe Y ya lo puedo probar Aún no tengo el juego al 100% Pero lo puedo probar Como un adelanto, ¿no? Entonces Ya cuando descargue el juego En su totalidad Ahí voy a hacer un gameplay Más detallado, ¿no? De todo lo que viene En el roste Y lo que me parece, ¿no? Ahorita es uno en vivo Ahorita es uno en vivo Más o menos Y viene la lanza para irse Y me... Supongo que esquivo con triángulo O las llaves finales como se esquivan Y me hizo la lanza El perrote Y ahora me va a cubrir Y se viene la cuenta Y rey misterio dice que no Ah, ya La cuenta para salir Se tiene que completar El círculo En la barrita Parece que va a ser otra lanza A ver, vamos a intentar esquivarlo Como les comento Es la primera vez Que estoy jugando Y no sé cómo se esquivan Y cómo se juega De hecho, porque todos los controles Han cambiado Casi todos, ¿no? Yo creo que de esta sí No me salgo Y me salgo, señores Gracias, Ave María Purísima Y... Me acabo de dar cuenta Que ahora Roma Rings Está sin polo El WWE 2K20 No me lo compré Porque la verdad Es que no me gustó No me gustó nada El juego Así que omití comprármelo No quise comprármelo Pero este sí Este sí me lo quiero comprar Porque Rey Misterio es la portada Y además viene del Showcase Con subida, ¿no? Y ustedes saben que A mí me gusta el chisme Entonces quiero ver Qué pasó en la carrera De Rey Misterio Aunque yo ya lo vi en vivo Porque yo veo lucha libre Desde el 2006 2005 Por ahí Entonces He sido testigo De todo lo que ha sucedido En la vida de Rey Misterio Qué bonito Me salí de la llave de la reenvisión A ver Y me carga Roman Reigns Y más otra contra la lona Ah, mira No sé qué he presionado Qué bonito Vamos a buscar apertura Nos vamos a tirar de nuevo Nos vamos a tirar de nuevo Uy, no sé qué Qué únicas pinzas ¿Y cómo será la llave? Las movidas finales Y así A ver Vamos a intentar Vamos a intentar presionar Todos los botones Como les cuento Tengo la versión Deluxe Digital Me acabo de comprar Acá en Lima Perú Y bueno Es la primera vez Que les estoy probando El video que todo ha cambiado Los gráficos La cámara Los controles Me gusta Me gusta Desde el momento Se nota que han trabajado Bien en el juego Y nuevamente me aplico Una llave de rendición ¿No? Y yo creo que ahora sí Me voy a rendir Vamos Y esta es la versión de prueba Porque el juego se me está descargando Y aún no lo tengo completo Pero puedo jugar ya Esta partida ¿No? Me permite el juego No quiero usar la voz de ardilla Porque la verdad es que no tengo ganas Uy, casi pues llega a 3 ¿Cómo se hace el especial? A ver, vamos a ver ¿Qué tal de decir? Ahí, R2 y cuadrado Uy, muy tarde Lo vi muy tarde Lo vi muy tarde ¡No! Por favor No te arreglar el misterio Y nos salimos con el R2 Y triángulo Si no me equivoco No Creo que Me encanta este cambio de cámara Que le han agregado ¿No? Parece que estuviera viendo Los shows en vivo Y se viene otra lanza Y se viene otra lanza Y yo creo que Esto si ya es todo Para nosotros Y nos va a ganar el perrote Que nos cubre Y llegó a 3 Por poquito Y bueno amigos Cuando tenga el juego completo Hago otro video Esta es una versión de prueba Y Y nos vemos en el siguiente video Nos ha ganado el perrote Roman Reigns Podemos ver que Se nota los cambios gráficos Está bonito el juego La verdad es que Si me está gustando Porque Se nota la diferencia Entre una versión y la otra Aún no tengo el juego completo Y cuando lo tenga Haré otro nuevo video Más detallado Gracias por ver Y esto es un adelanto Gracias